Fuerte el aplauso, claro que sí Ahora que le suba el personaje Ladybug Y también con Ladybug va a subir una pequeñita con el personaje de Tiki Recuerden que estas demostraciones son para que ustedes puedan tomar fotos Van a tomar la mejor foto e incluso después meterla a concurso aquí dentro de TNT Con diferentes poses, diferentes presentaciones Es como un pequeño performance para todos ustedes de este personaje Ladybug y la pequeña Tiki Fuerte el aplauso para Ladybug Ahora sube el personaje de Cat Noir ¡Ese aplauso fuerte que se escuche! Ahora vamos con los villanos Vamos a subir a este escenario Ladybug Que se vea el empeño que es en ponerse esos trajes, en meterse en personaje El tiempo para hacerlos tambien que es super importante Para que tomen esas fotos chicos Ella es Lady Wifi Y otro de los villanos de Ladybug Sube Demo Illustrator Son 16 cosplayers los que conforman esta grupal de Miraculous Ladybug Ah ok, también me están mencionando que llegó otra Marinette La primera que presentamos Marinette Dupac y Cheikh Aquí para unirse a ese grupal de Miraculous Ladybug Ahora chicos, todos pasen al frente Digo, para la foto grupal Recuerden aquí es el momento de lucirse De hacer diferentes poses De interactuar unos con otros Tal vez como si estuvieran dentro de la serie de Miraculous Ladybug También acuérdense que más tarde Vamos a tener el especial de doblaje de esta serie Esto va a ser a las 2.30 El especial de doblaje de Miraculous Ladybug 16 cosplayers haciendo acto de presencia Y bueno, alrededor de las 7 Están intentando haber más grupales Si a ustedes les gustaría ver algún grupal en especial Pues los invito a que nos dejen sus comentarios Ahí en la página de Muro TNT De alguna serie, de algún videojuego De alguna caricatura, de alguna película Hemos tenido grupales de todo Naruto, Bleach Ayer tuvimos el de Elseworld Tuvimos el de Yuri On Ice también Y bueno pues, hoy tenemos el grupal oficial cosplay TNT De Miraculous Ladybug Pues despedimos con un muy fuerte aplauso A nuestros 16 cosplayers Que participaron en este grupal De la serie Miraculous Ladybug Fuerte el aplauso para ellos Más suerte el aplauso chicos Para Shingy y Tim Yasuo De hecho ellos tienen una misión muy importante Que es el World Cosplay Summit Pues ahora si la eliminatoria Son 20 parejas Que van a estar participando al rato Después de las 5 de la tarde Y la pareja ganadora Se va a ir a Nagoya, Japón A parar y presentar a México Ya tuvimos un primer lugar Y por qué no queremos tener un primer lugar de nuevo ¿No? Un bicampeonato estaría perfecto Ese estaría muy bien Vamos a preguntarles a Tim Yasuo Y a Shingy si es su primera vez en México ¿Ok? Sí, es la primera vez Y realmente nos gusta el clima Sí, es hermoso Ok, sí que es su primera vez en México Que le encantó el clima Le encanta el clima, exactamente Es adorable el clima ¿Qué otra pregunta les podemos hacer? Yo quiero preguntarles Por ejemplo, ¿cuál es su comida favorita De aquí de México? Ok, Tim dice que no ha probado mucha comida Pero le gusta lo picante Y está picocito ¿Habría que invitarle unos tacos de cochinita pibil Con chile habanero? ¿Un paquitos? Híjole Bueno, es verdad No creo que sea muy conveniente Porque podría terminar en el hospital Pero Pero una salsa chipotle Yo creo que a nadie le hace Chipotle dulcecito No tan picoso Ok Por ejemplo El día de hoy le hicieron una pregunta ¿Cuánto tiempo llevan dedicándose al cosplay? En noviembre Llevan 10 años de hacer cosplay profesionalmente ¿Cuál fue su primer cosplay? ¿Cuál fue su película favorita? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, los zapatos, la armadura, todos los colegios y demuestran una muy buena hechura porque sí nos ha tocado ver que luego vienen armaduras, dan dos pasos y ya se le cayó un brazo y luego sale volando la peluca ¿Can you turn around, please? Mira nada más O sea, las hebillas de las botas, todo está perfectamente hecho y por eso fue hace un año cuando ganaron... Quedaron en segundo lugar en World Cosplay Summit del año pasado o sea, no es cualquier cosa, era Japón y concursar y quedaron en segundo lugar ¡Un fuerte aplauso! ¿Cómo están? Está súper bueno y de verdad que nos da mucho gusto tenerlos aquí nos da mucho gusto tenerlos aquí y de verdad esperamos que puedan venir a próximas convenciones aquí en México y la última pregunta sería si aprendieron algo de español ¡Hola! ¡Saco! Pues vamos a despedir con un muy fuerte aplauso a Tim Yesu y a Shin Lee que están aquí con nosotros desde Dinamarca ¡Un fuerte aplauso para ellos!